Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, Rafael Santos, aseguró que desde hace dos meses realizaron la solicitud al Ministerio de la Administración Pública MAP para que los conductores y despachadores del Metro de Santo Domingo devengan un aumento salarial. En fecha del año pasado, hicimos una solicitud de aumento salarial para los conductores y despachadores que hoy devengan un salario de $31,000. Solicitamos un aumento que ya se confirmó de un 20%. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte con un par de este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.